Este es porque se supone que no deberíais saberlo Eh... Lo que pasa es que la confianza mata y pues... Si le íbamos a contar igualmente, o sea... Mi boca es una tumba La confianza mata y se me ha ido la boca con vosotros Escúchame... Mmm... Tú me conoces, soy de confianza Y... Luna es incluso más, así que... Vale, pues voy a seguir patrullando, chicos Ah... Vale, solo era eso Sí... Por favor, quedaros en el... La puta taberna Hazme caso, no nos estamos moviendo De hecho, le está dando ansiedad a la pobre Luna Yo me voy a quedar en este campamento ahora, si queréis Descansamos un ratito Estoy comiendo... Viviendo como... Como cerdo Claro, como de hecho, eh Ahora, ahora mira, yo te he llamado perro, ella te ha llamado cerdo Sí... Qué bonito A mí también... Yo también he pillado, pero es que a mí me da igual Entonces, pues bueno... Vamos para acá Oye, hoy me toca... Hoy me toca pillar, ¿no? Hoy te toca hacer algo mal Hoy te toca hacer algo mal No... No todos los días se me treza bonito No... No todos los días se me treza bonito Ah, en verdad siempre se me treza bonito Es que a mí no hemos ido a ningún sitio bonito No, para que ella me pasan bonita Uh... Así que... Con qué es eso, ¿verdad? Vaya, vaya... Bueno, vale Pues... Eh... Pasa... Pasa aquí, precioso Vale Ah... 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 Eh... Eh... Creo que... Creo que no funciona exactamente... Tengo... Sí, sí, calla Eh... ¿Quién se supone que hizo encima de quién? Calla No lo preguntes Shhh... Calla No preguntes Dame un segundo, ya vuelvo Vale... Ok Bueno... Eh... Bueno... Coordinación... Bueno... Más o menos... Hay días que hemos estado más coordinados... Las cosas como son... Entonces sí... Bueno... Pues... Pues... Lo que te he dicho antes, Luna... Que... Tardo un poco, ¿vale? Ok, ok... Sapiens... ¿Aquí qué? No nos caemos bien nadie... ¿Nos tenemos que dar de la espalda o qué? Por lo visto... Bueno... No pasa nada, hombre... Te puedo mirar así de reojo... Os puedo mirar ahí de reojo... Ojo... Me gusta... Me gusta esto o... O... Pues... No sé qué o lo todo... ¿Un qué? Esto... Ah... No suenan bien... ¡Gracias! 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 ¿Os habéis dado cuenta de que estando aquí parece que todo el mundo estamos enfadados con todo el mundo? ¡Gracias! Pero bueno... ¿Cómo era esto? ¿Contar hasta 10 y en cuanto el último número sea contado darse la vuelta y dispararse, no? Eh, sí. Se llaman duelos, creo. Sí, no, pero esto es un duelo doble. Ah, sí. Vamos a dobles. Básicamente. Sí, no sé. Podríamos colocarnos bien, pero no. No, no. ¿Para qué? Bueno, a ver. Si tú dices que... A ver, cariño. Sé que quieres estar encima mía, por favor. Estoy intentando encontrar una manera de sentarme para... No, no, no. No, no hay, no hay. No hay, no hay. Yo sí tengo... ¿Qué? No sé qué ha dicho. Yo sí tengo una manera de sentarme mirando para allá. ¿A qué se viene? A tomar por culo. Estoy sentado y mirando para allá. Estamos sentados mirando para allá. ¿Y si os sentáis aquí en el... ¿Y si os sentáis aquí en el suelo? Espera. Sentaros vosotros en la silla y me siento yo en el suelo. Alex, ven para acá. Esto le hace ilusión. Es que le da cosa dejar a Tormenta sola tanto tiempo. No va a pasar nada. Hay que decir que... Es que Tormenta tiene mamites. Sí. Eh, nada, nada. Ahora voy, ahora voy. ¿Qué? Ahora voy, ahora voy. A ver. Técnicamente... Ya vuelvo. Si ocurre cualquier cosa, avisa. Sí. O sea, avisa de que os vais o avisa de que pasas. Sí, 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 sí. A ver, sí. Vamos a estar aquí. No voy a hacer la Tormenta. Sí. Diego, a lo menos estoy tocando cosas relajantes. Eh, eso es verdad. Mira, yo si algo he aprendido, es que... Es que si Tormenta está nerviosa, estoy yo nervioso. Joder. El caballo es más... Calmado. No, ya. No sé, definitivamente... Si Tormenta está nerviosa es por algo... Porque algo pasa. Por ahora mismo pasar, pasar, no creo que pasa mucho. Eh... El otro día tampoco pasaba nada. Tormenta estaba nerviosa y luego encontramos un puma. ¿No? Sí, pero ahora estamos ahí... Aquí en Blanco. Antes estamos en Ciudad. Para que llegue un puma hasta aquí... Tiene que estar desesperado. Sí, bueno, mi problema ahora mismo... No tiene por qué ser un puma. Mi problema ahora no son los pumas. Muy bien. Eh... Te digo lo mismo que... Que le he dicho a Luna antes. Hoy en día me preocupan más los que hablan. A ver, ya. A mí también, la verdad. No. Porque te recuerdo que por los que hablan son por los que Luna y yo no podemos salir a ningún sitio. Bueno, también por los que hablas tenías tu trabajo. Y yo. Eh, sí. Sí. Entonces... Hay cosas malas y cosas buenas. También lo he dicho. Yo no he tenido una mierda, en cambio. Eh... Bueno, a ver. A ver. Tampoco voy a tener mucho, porque como sigan sin pagarme... Eh... Como sigan sin... No te pagan. No me están pagando. Como sigan sin pagarte, al final voy a ser yo el que hable con tu jefe. Eso, eso no, no creo que sea. Es que esté muy permitido, ¿no? Que no te paguen. No, es que es un negocio, es una empleada y entonces el dinero se queda en el negocio y técnicamente llega un momento que es el día de la paga. Eso me explicaste, ¿no Luna? Sí. Ahora, ¿cuándo es el día de la paga? Eh, eh, tormenta. ¿Tormenta? ¿Palma? ¿Estamos bien por aquí? Sí. Sí. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Y eso es una mas... ¿Pero qué hacéis vosotros dos aquí? Eh... Estamos... Cuatro. Solo que están aquí... Ha sido... Ha sido idea de Kira. Para cambiar un poco de aire, que vamos en... ¿Quién pasa? ¿Cómo va todo, diablo? ¿Estáis vigilando la zona? Eh... Acércate un... un poco. No, estamos... No, estamos... Es que no puedo elevar mucho... ¿Sabes? Que sí estáis vigilando la zona. No, ahora mismo descansando. Llevo vigilando la zona todo el día. Dando vueltas por toda la ciudad. De arriba a abajo. No, y de todos modos... No, y de todos modos... Le dijeron que mínimo uno o dos estuviesen... Ya sabes. Pendientes. Que estuviésemos con ellos, básicamente, si se movían a estas zonas. Pendientes. Pendientes. Ya está. Sí. Vale. ¿Y ustedes creéis que eso es forma de estar pendientes uno tocando la guitarra y el otro bebiendo? Tranquilo, tengo la mano suficientemente rápida como ir a la pistola si ocurre algo. Ya veremos ya. Ya. A ver si... Si... En cuanto oscurezca un poco más... Yo os diría de ir a un sitio... Se me ha puesto un poquito verde, ¿no? A ver, hasta cierto punto razón tiene. Acaba de... No. Razón no tiene ninguna puta mierda. Me estás diciendo tú, entonces, que los servis que se quedan plantados... A los que les lame las botas que se quedan plantados en frente de la comisaría... Diciendo que están haciendo algo cuando lo único que hacen es mirar al frente... Eh... Me vas a decir tú... Que esa gente hace mejor las cosas que yo. Que llevo un día entero pateándome la puta ciudad. Y pa cinco minutos que descanso... Me viene un tocapelotas a molestar... Porque se le ha cruzado de los cables. Quira. Lo primero. No levantes la voz... Porque... No es... Por acaso... Eh... Lo segundo. Ya... Ya me conoces, ¿vale? Yo sabes que soy el primero que siempre mantiene la calma. Pero... Por desgracia sí que puedo decir que... Me han llegado las... Estas a mí... Y... En cualquier momento puede pasar algo. No sé si me entiendes. Me voy a patrullar. Eh... Bueno. Eh... Espero que... Eh... Espero que tú lo entiendas... Al menos. Sí, eh... Entendible. Pero tampoco puede venir alguien aquí... Ya, no, no, no. No puede recriminar nada. Eso está claro. Pero... Pero... Por eso digo, en plan... Que... O sea, recriminar está muy feo y eso es verdad. Sí, claro que sí. Sí, claro que sí. Pero hasta cierto punto, por desgracia... Sí, pero es que... Ya, no. El punto... Venir... Venir directamente y... Soltar eso no... Ya, ya. No, no, no. Sí, yo he opinado lo mismo. Sí, yo he opinado lo mismo. Lo que sí... Eh... Luna, tú habías dicho de dar un paseo, ¿verdad? Uh-huh. Vale. Eh... Antes de nada... Aprovechando que estamos aquí juntitos y tal... Eh... Alex, tú el tema de la Biblia, ¿cómo lo llevas? Biblia. Sí. Sí. Sé que lo llevas perfecto. A que lo llevas perfecto. Vamos... Vamos a contarlo mientras... Sí, 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 sí. En algún sitio... Es que... Es que ya sabes que de vez en cuando me gusta hablar de la Biblia. Sí, sí. Vale. Así que vamos a dar un paseíto, señor agente. En suerte... Vale, vale. Sí, va a estar aquí con vosotros. Vamos con Kira también. Sí. Bueno, Kira no sé yo si tiene muchas ganas de... De verme la cara ahora. Mmm... Pero mejor... Ay... Te has dado cuenta de que... De... De que él era diablo de verdad, ¿verdad? Sí, sí, sí. Vale. Vale. Eh... ¿Ales, me escuchas? Ajá. Vale. ¿No te había dado cuenta de que diablo antes tenía como un acento... Extraño? Eh... No hablé con él. Vale. Pero él sí habló conmigo y tú estabas delante. A ver... Sí que... Sí que le noté un poco raro. Baja... Baja el... Tono. Bueno... Sí que... Sí que... Sí que lo noté un poco raro. Sí, pues la cosa es que este diablo sí que ha sido diablo. El otro va... El caso... El caso está... ¿Vale? Que... La diferencia entre los diablos y Satán... Es que Satán sí cometió cosas. Los diablillos al final... Pues bueno... No... Santos no son... Pero... Tampoco terminan de ser... Escoria, ¿sabes? El problema es que Satán sí. ¿Me entiendes por dónde...? Mmm... Más o menos. ¿Cómo? Mmm... Y son muy... Es verdad... Y... Y los diablos y Satán... Al final son iguales. Ambos son diablos. Después de todo. ¿Te parecen mucho? Mucho, mucho, mucho. Vale. Pues... Escucha, Alex. Luego... No, no... Sigue pa'lante, coño. Luego si... Si tal... Cuando sea por la mañana... Nos acompañas a la tienda... Que tengo que comprar unas cosas. Vale. Y claro... Ese es el tema. Que... Se parecen tanto... Que uno tiene que tener oídos en todos los sitios. Y más ahora. Lo que sí que me he dado cuenta... Y esto es por lo que quería hablar contigo, Luna. ¿Me te he dado cuenta de que... Satán... En la espalda... La parte de cazar recompensas era roja? Sí. La de diablo normal era roja. Vale. O sea, la... Esta normal de diablo es roja. Y... El... El otro... Es más negra. O sea, lo tiene... Tiene menos rojo, creo. Por eso... Me fijé antes y dije... Es que antes hemos... Antes cuando estábamos en el Prado... Antes de que nos pusiese... Vale. Eh... Serif, que veas... Con una... Botella de alcohol en la mano... O descansando en el bar... Tomando algo con esta gente de aquí... Eh... Le dices, por favor... Que si esas son maneras de trabajar... Y que se pongan a trabajar ya... Y... Si te dicen algo... Diles que tienen razón. Lo... Dicho. Eh... Pues... Yo también la entiendo, la verdad. Sí, no, no, no. Yo soy el primo que la entiende. Pero... Si... Si yo no le he dado la razón a diablo. Yo... Lo... Lo único que he dicho es que... Pues... En la taberna... Eh... Distinto, ¿sabes? Porque la taberna es un sitio cerrado... Donde... Si alguien decide hacer un atentado contra nosotros... Está un poco más jodido. Exacto. Pero si en mitad del campo como estábamos antes... Alguien desde la casa donde encontró a niebla... Decide tener un fusil... Y dispararme a mí... O disparar a Luna... Pues... Tomas por culo. Vale. Eh... Pero... Eso desde luego no lo voy a discutir yo con ella. Y menos ahora. Pues... La cosa es esa. Que me he percatado y no solo yo. Eh... Cuando... Mañana... Cuando... Esté despierto... Eh... Wilker... Wilker sabe... Sabe... De lo que te hablo. Estuvo... Mirando... Lo que pasaba. Cuando... La primera vez que me empezó a hablar... Un poquito... Lo que viene a ser... Satán. Para que no entendamos. ¿Cuándo empezó eso? Eh... Luna, ¿tú te acuerdas? ¿Será dos horas quizá? Sí, más o menos. Sí, más o menos. Y en la taberna. Y en la taberna. Cuando yo estaba tocando el piano. Sí. Cuando yo empecé a tocar el piano. Exacto. Eh... Estábamos todos en la taberna... Y vino... Diablo. O lo que yo... Creía que era Diablo. Y... Dijo... ¿Puedes venir un momento? Y yo... Y cuando dijo eso... Noté el acento. ¿Sí? Llamémoslo el... Sí. Pues la cosa está en que... Noté que Luzu tenía un acento más... Como... Distinto. Lo notarás. Sí. Es una voz un poco mucho más que he visto. Y... Tú sabes cómo habla... Eh... Diablo. Diablo es bastante... De hecho, vamos a llamarlo un... Como tal... No tiene... O sea... No... Tiene... Sí. Diablo tiene una voz con el trance. Y Luzu... Era una voz un poco más... Dulce. Muy dulce. Sí. Pues claro... Ahí está el tema. Que cuando vi eso dije... Mmm... Él no es Diablo. Y... Decidí... Ir lento... Para que todo el mundo viese donde voy... Y... A mitad de camino le pregunto... Oye... Pero... ¿Se puede venir alguien? Y me dijo... No, no... Vente tú solo. Dije... Uy... Mal rollo... Y... No te preocupes porque... Ese no es el perro, ¿eh? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Este? Sí. Sí. Sí, sí lo es. Bueno... Pues... El caso... El caso está ahora que estamos un poquito más lejos. En que... En que cuando eso pasó... El Welker estaba metiendo oreja... ¿Sabes? Y... Vio... Vio el percalde. Y luego también le expliqué un poco la situación. Y... Sinceramente... Hoy... Ya van pasando bastantes cosas... Y... Esto último ya me han terminado de... De... Matar. ¿Sabes? Así que... Cada vez que... Veas a... Diablo... Pregúntale algo... En plan... ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Has visto algo raro? Cualquier... Cualquier cosa. Y... Y nota cómo te habla. Vale... Si lo notas distinto... Tampoco... Me alarmes mucho... Pero... Pero... Es para que... Que lo notes tú también. Y... Por supuesto... Si lo ves... No le pierdas el ojo... Por si acaso. Bueno... Porque... Ha ido muy directo a mí... Y me preguntó por... Por Chloe... La... La mujer que... Ya sabes... Los mordiscos. Vale... Así que... Creo que sé. No sé qué pensar... No sé qué pensar... De todo esto, la verdad. ¡Ahí está! ¿Qué menos! ¿Ahí está? ¿Y esto? Básicamente. ¡Aleks! ¡Aleks! ¡Ay Dios! ¡Aleks! ¡He encontrado a la señora! ¿Cómo? ¡He estado con un machete! ¡Es Jordan! ¡Me ha perseguido! ¡Hay dos fracasas! ¿Dónde? ¡Chun! ¡Ven! ¡Corre! Sí, 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 sí. Sí, para llevar. Vamos a llevar dos fracas. No, por si acaso. Cuidado. Vale, vamos. Vale. De hecho te diría de ir a la planta de arriba incluso. Sí, sí, sí. No, ahí es donde viven esta gente. Vale. Vale. Al menos desde aquí vemos todas las entradas. Seguro que está todo bien, ¿vale? ¿Se escucha un poco de aquella manera, eh? Gracias. No puedo hacer nada sobre ellos siendo muertos. ¡Aquí! Sí. Sí. Lunita, te escucho un poco... ...o un poco mal. Es como si tuvieses la garganta un poco... toca. ¿Ahora? Eh... ¿Mejor? Sí. No sé qué estás haciendo, pero sigue haciéndolo un poquito más. ¿Ahora mejor? Ahora de lujo. Sí, es que... ...a veces tengo que aclararme un poco las cosas. Sí. Yo te aviso cuando te tengas que aclarar a este nivel. Dime. Vale. Que como entra una señora gorda por la puerta, le pego tíos en las patas. Ah, yo... yo preparado estoy. Jejeje, yo preparado estoy. Vale. Escucho. Ah, coño. Vale. Joder. Hola. Buenas. ¿Todo bien? Sí. Eh... menos mal que os hemos visto, macho. Sí, sí, yo... me ha faltado, pero ¿cómo? Estamos arriba. Ya, ya. No, lo digo por Kira, que se ha quedado como... Sí, sí. Hola. ¿Estáis bien? Sí, 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 sí. Una pregunta. ¿La señora llevaba... ¿La señora que te viste, Luna, llevaba como una camiseta azul y una falda roja o algo así? Sí, se ve que llevaba falda y que caminaba muy... corría muy raro. Sí, y que era gorda. Como con las piernas abiertas, así. Bueno, supongo que puede haber sobrepeso. Y bueno... Os lo juro, eh, por un momento... A ver, no la vi muy bien porque estaba contra luz, pero sí le vi la silueta. Yo sí, yo sí, la he visto y la he visto tan de cerca como que se ha subido a mi caballo. ¿Ah? Luego se ha bajado, ha seguido corriendo, me quería llevar hacia un sitio, yo creo... Me ha entrado miedo porque de repente ha empezado con el lazo e intentar capturarme. Ha sacado un machete y he dicho, vuelvo para atrás, busco a Alex o a un sheriff y voy para allá. Pero... ¡Claro!